Otro contra Nalbandian Eh, de Nalbandian Punto del Potro Fue punto del Potro Eh, vea Nalbandian Con unos demás, es punto de Nalbandian A ver Nalbandian Que lindos zorcitos que tenés Uh, punto de Nalbandian Uh, Nalbandian Quiso hacer el patata muy limpio Pero no me salió Ahora saca Bueno, a ver, reportaje Nalbandian Que le pareció el partido? Muy bueno, estoy muy cansado El referee que le pareció el partido? Muy bueno El ganador es Yo que sé, pero vamos, todavía El Potro que le pareció el partido? Muy bueno No 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 No